El director, venimos el día de hoy a hacer la entrega ya oficial de los comunes escolares que en su momento solicitaron, ya tiene ya como 5 años aproximadamente que no lo tenían. Mediante la solicitud y la gestión que hicimos, el día de hoy venimos a hacer la entrega ya, aquí está la mercancía para apoyar a los niños en los desayunos escolares. Y pues hoy estamos aquí con el presidente Elif y la regidora para hacer oficial la entrega y ya directamente nos ayudamos a las escuelas para el apoyo a la alimentación de los niños en esta institución. Señor Presidente, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón. Ya sabe que es algo fundamental para los niños. La alimentación es una parte importante para lograr una verdadera educación. Es algo, ¿no? Se luchó, se caminó, usted lo sabe. Llegaron a las instancias de Tisla Gutiérrez y le agradecemos así enormemente. En realidad como director, representante de los maestros, padre y familia le damos las gracias. De veras agradecidos por haber logrado esto. Gracias, presidenta, por darnos estos desayunos escolares. Gracias, presidenta.